A celebrar por todo lo alto, y ni más ni menos que en Sántrope, después de un espectacular bikinazo que dejó sin aliento a los fans de Jennifer López con ocasión de su feliz 52 cumpleaños y tras compartir su primera foto de Jennifer en sus propias redes con un romántico beso. Sorprendimos a JLo y a Ben, celebrando su cumpleaños en Europa. El culpable del hallazgo fue el célebre Dr. Campos, que como tantos otros ricos y famosos, decidió poner un océano de por medio para disfrutar de sus merecidas vacaciones en el sur de Francia. Allí salió a cenar y se sorprendió al ver entrar al exclusivo restaurante a Jennifer y a Ben, como una pareja muy enamorada. JLo llegó agarrada de las manos de Ben y comenzaron a celebrar entre amigos la atenta mirada de todos los presentes, nos reveló Campos. La mesa estaba en un área privada, pero al momento de la celebración todos se unieron a cantar las canciones más populares de JLo. Ben se veía feliz y enamorado, se sentía feliz de mostrar al mundo que el amor todo lo puede, afirmó. En cuanto a cómo se veía la pareja, reclamó. JLo llegó muy tranquila con él y la verdad, se veían enamorados y felices. Él todo un caballero con ella. Ahora solo esperamos que Jennifer no se tope con Alex Rodríguez, quien también se encuentra de vacaciones por aquellos parajes, lejos del ruido mediático, pero cada vez más cerca de su ex y de Ben, con quien hace poco coincidió en el tiempo, pero no en el espacio de los Homestons.